Oigan, a ver, denme su opinión. Hay un influencer, le dicen, un tuitero, youtubero, un comediante. Si es un comediante, ¿no, Cayo de Hacha, querida meme, no? Yo le llamaría muy malo, si es comediante es uno, muy malo, pésimo, se muere de hambre, pero déjémoslo así. Es el propio Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el dueño de Banco Azteca, el dueño de Electra, el que hace mención de Cayo de Hacha y el que le da vuelo a Cayo de Hacha. Dice Cayo de Hacha, como que ya se anda antojando otros Salinas en la presidencia, ¿no? ¿Cuál sería el eslogan de campaña de Ricardo Salinas para el 2024? Los leo. No, pues, primero chinga tu madre y después vemos. O sea, ¿cómo que ya se nos están antojando otros Salinas en la presidencia? ¿Qué barbaridad? Malditas, benditas redes sociales, meme. Yo creo que el eslogan de campaña sería algo como endeudando al país en abonos chiquititos. Por ahí yo creo que iría en ese sentido, endeudando al país en abonos chiquititos. Toñito por ahí decía que el eslogan de Salinas Pliego sería, make Mexico great again. O sea, vaya, yo les dije y se los dije en la mañana, no vaya a ser que Salinas Pliego nos vaya a dar una sorpresita con eso de que anda de filántropo y anda de gran regalador de millones de pesos y no sé qué. Una cosa que vaya, imagínense, imagínense lo que dice un callo de hacha cuando dice, ya se antoja otro Salinas. Salinas. No se acuerda qué hizo Salinas, ¿verdad? No se acuerda de lo que pasó con Salinas de Gortari. Creo que hay gente que le hace falta clases de historia, de moral, de ética, de valores. Bueno, en fin, pero otros Salinas. Ahora, no es tan descabellada la idea, tomando en cuenta que la hija de Salinas Pliego ya lleva tiempo en la política. Ninfa Salinas ha sido una de las legisladoras del Partido Verde durante ya mucho tiempo. En la pasada legislatura fue senadora del Partido Verde. Así que los intereses de Salinas Pliego tan alejados de la política no están. Nada más que si se llegara a postular por el Partido Verde, pues bueno, creo que todos entendemos la ironía del asunto, la ironía del chiste que se avientan ciertos personajes. Como cayó de hacha. Yo no sé si lo que les interesa es destruir al país, pero al menos aquí lo quieren hacer en abonos chiquititos. Así, endeudadísimos, pero en abonos. Pues mira, para mí no es descabellada la idea, entendiendo que tiene TV Azteca, tiene ADN 40, tiene Electra, tiene Banco Azteca. Y he visto una inusitada actividad en redes sociales de Ricardo Salinas Pliego. Ojalá que no se le metan esas ideas nefastas en la cabeza. Pero tenemos un calla de hacha que lo está matraqueando. Espérate que salga Sarmiento, uno de sus peones. Espérate que salga a la torre. Pati Chapoy, Daniel Bisoño. O sea, lo van a matraquear al grado de que sí van a aspirar a contender por la silla presidencial. Y ahí nos vamos a chutar esa presidencia que sin duda nos las van a vender como venden en Electra. La vamos a seguir pagando hasta en 100 años lo que pueda pasar. Como el Fubaproa. Bueno, por lo menos me queda la esperanza de que si lo va a promover Pedrito Sola, pues que se equivoque así como Hellman, que se equivoque de cabrón y nos haga el paro. Pero bueno.